Bien, y seguimos con mucho más, tenemos para mostrar en el tema espectáculo, realmente tuvimos muchos espectáculos en la región, el caso de Funes con Music Fest, se llevó adelante realmente un récord de público nuevamente con los eventos, obviamente que está llevando adelante Funes, allí pudimos dialogar también con el integrante de La Mosca, con Guillermo Novelli, él nos cuenta un poco toda la presencia allí, y también con el intendente Rollbider Santacroche, más de 10.000 personas colmando allí todo el sector de la estación, una fiesta realmente excelente, vivida con las familias. Compartimos entonces la nota y todo lo que ocurría el viernes a la noche en Funes. Sí, es un show que debíamos, que estaba del mes de febrero, pero hubo como un aviso de tormenta y de lluvia, se postergó y las cosas salieron muy lindas, la verdad que tocamos acá al lado de la estación, en este predio hermoso, mucha gente, mucha familia, eso nos encanta. Y bueno, hicimos nuestro show, hicimos una recorrida por nuestros grandes éxitos, y la gente lo disfrutó y nosotros también, y nos vamos con una sonrisa enorme, porque vimos sonrisa en la cara del público, así que felices. Nosotros somos como los enfermeros de la alegría, a veces, te juro, a veces me siento como medio frívolo, porque vivimos en un quilombo permanente, pero siempre tiene que haber alguien, ¿viste esos tíos que en el velorio cuentan cuentos y la gente se ríe, a pesar de que se ha muerto alguien? Nosotros somos los que cuentamos cuentos en los velorios, o sea, todo puede estar mal, pero en esta hora y media que tocamos, queremos que la gente se lleve una sonrisa, que se lleve una alegría, que la haya pasado bien, y creo que hemos aprendido a tocar así con el índice, el corazón y la alegría. Es un oficio muy lindo el de cantar y de hacer canciones, y que las canciones te las canten, y que la gente baile y aplauda y sea feliz, es algo que no se puede explicar, hay que estar y sentirlo, debe ser lo mismo que cuando un jugador de primera mete un gol, son cosas que no se pueden trasladar. Hoy fue una noche muy mágica, muy especial, siempre la gente se engancha, pero hoy había como, bueno, nosotros que somos de las provincias, y que nos gusta, pero no nos gusta decir interior, nos gusta decir provincia siempre, y entonces nosotros nos sentimos muy identificados con, porque cada vez que venía un artista a nuestro pueblo, era como que, wow, viste, y nosotros sabemos lo que pasa, entonces sabemos lo que tenemos que decir, y es una cosa de ida y vuelta, porque conocemos los códigos, y hacer feliz a la gente es la cosa más linda acá en el mundo. Es una noche hermosa, nos ayudó la temperatura, y lo hacemos para que la gente disfrute, la pase bien, estoy muy feliz por ello, porque lo más importante que tenemos que tener los dirigentes políticos, lo que tenemos a tocar con tan importante, es que tener nuestro pueblo alegre. Y en mi ciudad, te lo puedo asegurar que vive bien, está contenta, está segura, y por sobre todas las cosas, estamos construyendo una hermosa ciudad, gracias a todos. Y además, otra cuestión, digo, ellos a lo mejor no pueden, alguna gente no puede pagar para ir a ver este show, y sin embargo hoy lo tienen acá, gratuito. Y es lo más importante, es que nos juntemos todos, que el show sea para la gente, para la sociedad. Más en estos momentos tan difíciles para la gente, tienen un intendente que se preocupa, se ocupa, y disfrutar todo este amor que nos brindamos juntos, este intendente con su pueblo. Felicitaciones. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.